Hola ARMY, aquí un pequeño video para compartirles información acerca del lanzamiento de la nueva canción de Jungkook y su participación en el Summer Concert Series de Good Morning America. Bueno, primero empiezo con el lanzamiento de la nueva canción de Jungkook, Seven. Seven es una canción de verano el cual contará con dos versiones, y será una colaboración con la rapera, cantante y compositora estadounidense Lato, además de que en el video musical contará con la participación de la modelo y actriz surcoreana Han So-hee. Seven será lanzada en las distintas plataformas de música este 13 o 14 de julio dependiendo de su país, en los siguientes horarios. También, como siempre, el video musical será lanzado en el canal de Hype Levels. De todas maneras, apenas se lance Seven, en mi comentario fijado les compartiré todos los enlaces oficiales para el stream. Porque como sabemos, siempre tenemos metas que cumplir, e incluso mucho mejor si las logramos superar, así que apenas se lance la canción, a darle mucho amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seven En cuanto a los horarios, debo decirles que según el boleto emitido para asistir a este evento, comienza en los siguientes horarios. Pero según la página de Good Morning America, la transmisión comienza 30 minutos después en estos horarios. Y tiene una duración de 2 horas, así que es mejor que estemos atentos minutos antes para no perdernos de lo que será la increíble presentación de Sean Cook. Ahora, en cuanto a los horarios. Good Morning America se transmite a través del canal ABC. Pero lamentablemente este canal solo está disponible para Estados Unidos, pero también según la página de Good Morning America, este evento se transmitirá en las siguientes plataformas. De todas maneras, apenas encuentro recetas para ver este evento se los estaré compartiendo en mi comentario fijado. Eso es todo lo que puedo compartirles, ¡hasta la próxima Ermi!